...pública argentina, vamos tan rápido que ya son ocho y nueve. Bueno, ayer comunicó el sindicato municipal la firma de un importante convenio que lo asocia a una tradicional y centenaria, más que centenaria, institución de concepción del Uruguay, así que vamos a hablar de este tema ahora. Auspicia Mutual Bancaria. Mario Barberán, secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales y de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales. Gastón y Juan Isaguirre, te saludamos Mario, buen día, ¿cómo estás? Bueno Antonio, Gastón, a la producción, a la gente que lo está sintonizando, buen día. Bueno, han convergido sindicato municipal y círculo católico de obreros, ¿en qué términos? Bueno, en términos, digamos, de una asociación saludable, diría yo, donde las dos partes se ven beneficiadas y sobre todo la familia municipal, donde por una tarifa subsidiada puede acceder a los beneficios de esta institución, centenaria como vos decías, bueno, con una gama de posibilidades, tanto en la salud como en la recreación, en el deporte, en la inclusión social, que bueno, lo vimos muy positivo, lo veníamos hablando hace un tiempo, lo pudimos canalizar ahora, así que estamos realmente contentos. Bueno, ¿en qué términos, digamos, qué es lo que acordaron en definitiva para los trabajadores municipales? Bueno, primero que es una inclusión voluntaria, que cada uno de ellos puede nacer, para ellos y su grupo familiar, y bueno, una vez que llegan a eso, esa tarifa subsidiada le permite tener acceso con importantes descuentos a la farmacia, a la institución, al Cine San Martín, al Club Saninetti, con todo lo que eso implica, al gimnasio, al hockey, al básquet, al vóley, al centro recreativo, con todo lo que eso implica, de su hermoso lugar natural, de la pileta, de la colonia de vacaciones, de quinchos, salones sociales, y también la parte de emergentología, que tienen ahí sobre calle Belgrano, con unidades de última generación, de alta complejidad, ambulancias y también atención en base, que realmente, bueno, hay que ser un poquito previsor, y bueno, sabemos que alguna vez tenemos que ponernos alguna inyección, o tomarnos la presión, o hacer algún pequeño chequeo, u otras cosas, y bueno, esta institución permite esto, tiene estos servicios muy buenos, y bueno, nosotros estamos sumando, sumando convenios con empresas libres, con instituciones libres, en este caso con el círculo. Bien, esta, digamos que, ¿se cubre un porcentaje de la cuota societaria con el círculo, con la metodología? Aunque no me dé detalles, digamos, ¿no? Los chicos productores se contactan o visitarán cada una de las dependencias municipales, llevarán material de mano, folletería, explicarán los alcances del acuerdo, las posibilidades económicas, y bueno, ahí voluntariamente, quien quiera acceder, lo hace, en diferentes canales. Y bueno, ya se pone en marcha el uso directo de esos servicios, así que este, como te decía, es una tarifa bien inclusiva, que apunta a la familia municipal, en este caso, nosotros realmente estamos contentos, te decía al principio, porque, bueno, es una institución seria, es una institución responsable, institución más que centenaria, como bien decías vos, y bueno, está bueno poder avanzar y crecer en acuerdos. Sí, además entiendo que se recupera de alguna manera el espíritu de hace muchos años del sindicato municipal de ofrecer la alternativa que no solo fuera la defensa de los derechos del trabajador, sino además poder brindarle esparcimiento y otros auxilios. No lo puede hacer el sindicato en forma directa si lo hace a través, entonces, de esta incorporación o de esta asociación, digamos, con el Círculo Católico Obrero, o sea, una buena alternativa, digamos, ¿no? Sí, nosotros igualmente ya hace años ya tenemos una amplia gama de servicios que bien se utilizan aquí de todo tipo, de empresas libres también, electrodomésticos, ropa, ropa deportiva, supermercados, salones de belleza, zapatillerías, pues, bueno, desde lo más básico hasta comprarse una moto, hasta acceder a un plan de un auto. Entonces, esto, digamos, le da una inclusión un poco más social y en este camino estamos, creo que en mayo vamos a poder celebrar otros acuerdos con otras instituciones, ya la parte académica educativa, en algunos días más, si Dios quiere, podemos llegar a un acuerdo, así que también, ojalá podemos estar hablando también de un nuevo acuerdo con una institución educativa de relevancia de nuestras ciudades que nos permitirá seguir creciendo en educación y pasar a niveles terciarios universitarios, ya sea para tanto los empleados o como para los hijos de, o la familia municipal en general, así que estamos en ese camino. Muy bien, Mario, muchas gracias. Gracias, y mucho éxito con este emprendimiento. Mario Barberán es el secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Entre Ríos, la FESTRA. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449-4232-22. Farmacia Social, Mutual Bancaria.